Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Estoy feliz de veros de nuevo aquí en mi canal, en vuestro canal. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un poderosísimo ritual para invocar a los siete arcángeles para que nos puedan apoyar, ayudar en cualquier área de nuestra vida. Este ritual está basado en magia angélica y se basa en dar permiso a los arcángeles, a los siete arcángeles para que nos ayuden. Digo esto por si alguno no lo sabe, que los ángeles y arcángeles respetan el libre albedrío, una ley universal que Dios les pide a todos los seres de luz que respeten. Por tanto, si no le damos permiso a los arcángeles, ellos no pueden actuar en nuestra vida, como digo, porque respetan nuestro libre albedrío. Así, ¿qué hay que hacer para hacer este ritual? Bueno, se necesita siete velas más uno, ocho, ocho. Y se necesita incienso. Bueno, os voy a ir enseñando las velas y luego os explico cómo se hace y una pequeña oración también que os enseñaré. Bueno, para hacer este ritual poderoso, aunque aparentemente sencillo no lo es, parece muy simple, pero cuando lo hagáis, si lo hacéis con fe y con fuerza, veréis el resultado. Se coge un plato blanco, como luego vais a ver, y en el centro se pone una vela como esta, negra. Se van poniendo todas las velas, como ahora voy a explicar, pero no se encienden hasta el final, ¿vale? Cogemos por la base, quemamos con un mechero o una cerilla de madera y lo ponemos en medio. Esta vela negra, en medio, representa tus obstáculos, tu ego, tus miedos. Representa el mal, si es que lo hay, si hay alguien que te ha hecho brujería o magia negra, ¿vale? Se pone en el medio. Alrededor de esta vela, como vais a ver luego en círculo, se van a poner las siete velas que representan a los siete arcángeles que ahora voy a ir describiendo. Al poner las siete velas alrededor de esa negra, realmente le están diciendo al mal, a tu ego, a quien quiera hacerte daño, o a ti o a tu familia, las siete velas, los siete arcángeles, le tienen como aprisionado. Le están diciendo, hasta aquí has llegado, no te vamos a dejar, estás acorralado. La vela amarilla representa a Jofiel. Jofiel, en resumen, porque tiene muchas cualidades, pero yo os voy a dar la cualidad rápida y principal que tiene cada uno de los arcángeles. Jofiel te va a dar la iluminación, te va a ayudar a entender el mundo espiritual, te va a ayudar a entender el porqué estás aquí, cuál es tu misión. La vela rosa es de Chamuel, o Camuel, que es el arcángel del amor, pero el amor agape, agape, es decir, el amor incondicional como el que Dios tiene en la humanidad. Te va a enseñar a amarte, a amar a los demás y a trabajar con el perdón y todos los frutos del amor. Arcángel Zaquiel, la vela morada. Zaquiel te va a ayudar a transmutar tu vida, a dejar patrones viejos, pensamientos viejos, personas tóxicas, actitudes que ya no valen. Va a quemar con la llama violeta todo aquello negativo y lo va a transmutar en amor. La vela azul, que representa al arcángel Miguel. Miguel es el arcángel jefe de los arcángeles. Fue aquel que con su espada de fuego expulsó del cielo a los demonios, a Satanás y a sus demonios y los envió a la tierra. Te va a ayudar a limpiar todo lo negativo que hay en tu vida, magia negra, brujerías, negatividad. Y además, como Miguel es un líder, te va a dar esa energía de líder para que puedas cumplir tus proyectos y tengas éxito en la vida. La vela verde es el arcángel Rafael, que es el médico de Dios. Él te va a dar una energía de sanación, pero no viene a quitarte dolores de cabeza, de espalda, no. Cuando hablamos de sanación y de Rafael, hablamos de sanación profunda, sanar dolor kármico, cosas que no hayas sanado en tus vidas pasadas. El arcángel Rafael viene a hacer una curación, una cirugía espiritual profunda en tu vida. El arcángel Gabriel, la vela blanca, se le llama el mensajero de Dios, porque él vino a dar noticias buenas a María, diciendo que en su vientre Dios iba a poner al Salvador, a Jesús. Gabriel vino a darte la energía de confianza y de que vas a ir sintiendo y recibiendo aquellos mensajes que te van a dar fe y esperanza para seguir adelante. Y por último, el arcángel Uriel con la vela naranja. La cualidad principal de Uriel es decirte, no tengas miedo a quedarte pobre, vas a tener lo suficiente. Uriel te viene a dar la energía de la prosperidad, la abundancia y de todo aquello lo material necesario para subsistir en tu vida. Bueno, estas son las siete velas que tienes que tener. Por favor, utiliza velas de este tamaño. No utilices velas pequeñitas porque estamos haciendo un símbolo. Las velas simbolizan a los arcángeles y los arcángeles son grandes, no pequeñitos. Por ello vamos a pegar como mínimo este tamaño. Si tienes más grandes, mejor. Bien, una vez que tengas las siete velas, como vamos a ver en las imágenes ahora, tienes que encenderlas y encender un incienso y pasarlo por tu cuerpo y por toda la habitación. Una vez que enciendas las siete velas, no debes apagarlas. Y si por lo que fuera, una de ellas se apaga, hay que volver a encenderlas. Una vez que las enciendas, tienes que repetir una oración sencilla que te salga del corazón, que puede ser algo así como Amados siete arcángeles, en el día de hoy os invoco para que me deis vuestra energía en todos los campos y vuestro amor y protección a mí y a mi familia. Gracias, amén. Algo tan sencillo como eso o otras palabras similares que salgan de tu corazón. Yo no estoy de acuerdo o no me gusta utilizar oraciones escritas de otros. La oración es una comunicación sincera, fiel que sale del corazón y por tanto, cuando la aprendemos y la decimos de otro, no es sincera. Así que esta oración que te he dicho modelo, la puedes utilizar como referencia, pero utiliza tus palabras. Puedes incluso añadir más cosas. Una vez que hayas hecho esta oración, estate en silencio mirando a las siete velas, sintiéndolos siete arcángeles. Una vez que se apaguen las siete velas, sencillamente el ritual habrá terminado. Puedes coger toda la cera y los restos de cenizas y lo que haya, meterlos en papel, envolverlos y enterrarlos, dando gracias de antemano a los arcángeles, porque tienes que decirles que sientes y sabes que todo lo que ellos van a hacer va a ser en el momento y de la forma apropiada para el mejor y mayor beneficio de todos. Así que te voy a enseñar las imágenes y me despido dándote gracias por estar aquí. Ah, no, 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 todavía no me voy. Todavía no me voy porque antes de enseñarte las imágenes de las siete velas quiero decirte algo. En el día de hoy, martes, martes 20 de julio, solo hasta que termine el día de hoy, tienes una oferta grande. ¿Te ha gustado este ritual? ¿Quieres aprender magia? ¿Quieres saber cómo la magia puede entrar en tu vida? ¿Cómo Merlín y la magia pueden cambiar tu vida? Pues el curso que ya ha ayudado a cientos de alumnos míos, Conviértete en Mago con Merlín, que habitualmente suele costar alrededor de 150 euros, hoy y solo hoy lo puedes tener por 35 euros en la plataforma PaiHib. Aprovechate porque no va a volver a ocurrir este precio en PaiHib. ¿De acuerdo? Tienes que entrar en el enlace que hay debajo de este vídeo. En la descripción de este vídeo verás el enlace que te llevará directamente a PaiHib para que puedas descargar el curso, que además va con varios regalos, entre ellos el libro secreto de Merlín en PDF. Así que date muchísima prisa. Debajo tienes el enlace PaiHib para descargarte por solo 35 euros el curso que ha ayudado a muchas personas a cambiar su vida con la magia de Merlín. Gracias, gracias. Y ahora sí os dejo con las imágenes de cómo quedan o cómo debéis poner las siete velas y la vela central. Gracias. 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 Gracias.